Tras muchísimas horas de ensayo, constantemente durante muchos meses y año tras año, la Ronda Jazz Arcero ha puesto su mirada en muchos rincones de Costa Rica, realizando múltiples presentaciones musicales con temas de su autoría, así como de otros artistas de esta hermosa música. Este interés por crecer como grupo artístico musical los ha llevado a realizar giras fuera de nuestro país. En el 2022 viajaron a México y tienen en su programación presentaciones futuras en Guatemala, en Ecuador y México nuevamente. Su director, el señor Carlos Marín, reconoce que este esfuerzo ha sido grande, pero que actualmente se ven los frutos. No cabe duda que el esfuerzo, el empeño, la dedicación, la perseverancia de todos mis compañeros de Rondalla, más el apoyo de la comunidad de instituciones a nivel local, han hecho que nosotros recojamos hoy los frutos musicales, por decir algo, la representación dentro y fuera de país en la parte cultural y musical. La representación artística y cultural que ha realizado la Rondalla Jazz Arcero, ha traído durante cinco años al ya reconocido Festival Internacional de Rondallas. Este 7 de julio se realizará en Laguna de Zarcero a las 3 de la tarde, con Rondallas de Costa Rica, así como de un país que les ha brindado una gran acogida cultural, abriendo nuevos lazos de amistad. México se hará presente con dos Rondallas en este Festival Internacional de Rondallas Costa Rica 2024. Desde el año 2018, solo interrumpido por los años de pandemia, hemos venido realizando este festival. Ya hemos hecho cinco festivales acá en nuestro cantón. También este festival se extiende a otros lugares, por decir algo, San José, Alajuela, en varios lugares del país. Pero principalmente acá nos esforzamos mucho por hacer un evento de calidad. Este año por primera vez viene una rondalla femenil de México. Esta rondalla tiene más de 50 años de existencia, una excelente rondalla, una excelente representación de México, más acompañada con la rondalla salvaterrense de Salvatierra, México, que también son una rondalla que cumple los 60 años acá, los va a celebrar acá en nuestro cantón, en nuestro país. Eso quiere decir que el festival ha dado sus frutos, hemos compartido muchísimo en ambas culturas, tanto con los ecuatorianos, con los guatemaltecos, con los mexicanos, y queremos seguir ampliando nuestras relaciones con diferentes países del mundo. No se pierda este hermoso evento musical y sea usted también parte de un festival que no conoce fronteras. Recuerde que el cupo es limitado, por lo que le invitamos a adquirir sus entradas con anticipación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!